En el segundo distrito de Policía del Socorro, durante la mañana de este viernes, se realizó el proceso de incorporación para hombres y mujeres interesados en prezar el servicio militar en esta institución. Estamos haciendo una concentración para todos los jóvenes, hombres mayores de 18 años, menores de 24, de igual forma para señoritas, que quieran definir la situación militar en la Policía Nacional. Es la primera vez que el Departamento de Santander está realizando un proceso de selección para mujeres. Normalmente lo estamos realizando, o la Policía Nacional abría las convocatorias para los caballeros que querían realizar su proceso de selección para definir la situación militar, pero la Policía Nacional tuvo a bien abrir la convocatoria y darle la oportunidad a las señoritas que se quieran vincular y definir la situación militar en la policía. Los jóvenes que asistieron a esta convocatoria tuvieron que pasar por tres exámenes para poder quedar seleccionados. Pues los jóvenes y las señoritas deben cumplir unos requisitos, mayores de 18 años, menores de 24, solteros y sin hijos. No tener investigaciones en materia penal disciplinaria o fiscal, no tener multas derivadas del Código Nacional de Convivencia o multas de tránsito. Para las señoritas se requiere que sean bachilleres, para los caballeros los jóvenes pueden ser bachilleres y no bachilleres. Los jóvenes que están en el día de hoy, que se están viendo, están haciendo el diligenciamiento del expediente de la carpeta, posteriormente van a pasar a una valoración médica, valoración odontológica, una prueba psicotécnica y una entrevista psicológica. Este es el proceso que realiza la Policía Nacional para los jóvenes que quieran vincularse a la institución. Estos jóvenes tendrán varios beneficios mientras prestan su servicio a la institución. Pues van a recibir una bonificación mensual equivalente al 30% de un salario mínimo legal. Pues digamos van a ser las primeras señoritas que van a obtener su libreta de primera clase, tarjeta de conducta de acuerdo al comportamiento. Van a ser vinculadas al sistema de salud de la policía, van a tener servicios médicos, odontológicos, su dotación para el servicio militar. Los que quieran continuar la carrera en la policía, pues lo pueden hacer, muy importante, recibiendo un descuento del 30% sobre la matrícula. Y a través de una CNL, los que sean beneficiarios, los que presten servicio militar con nosotros, van a obtener unas becas para el tema de su curso de formación, ya sea para patrulleros o para oficial. Entonces es muy importante los beneficios que les ofrece la institución. Es una puerta de ingreso, es una bonita experiencia para que los jóvenes y las señoritas que se quieran vincular a la policía nacional, vengan, conozcan la institución. Lo que queremos no solamente es que vengan a prestar servicio militar, sino que se enamoren de la policía y continúen la carrera como profesionales de policía. Bueno, yo decidí realizar este proceso porque siempre me ha llamado la atención y creo que es una oportunidad para demostrar la capacidad que yo tengo para defender la patria y para ayudar a las personas. El ingreso para quienes harán parte de este nuevo proceso será el 22 de febrero.